Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Seguimos en la serie de entrevistar los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Hoy nos corresponde conversar con Rafael Pardo Rueda, persona a quien conozco mucho porque fui colega cuando él fue ministro de Defensa. Todos los colombianos lo vimos hacedor del proceso de paz exitoso por lo demás con el M-19, candidato a la presidencia. Bueno, usted ha tenido muchas responsabilidades ahora ministro de Trabajo. Sí, no tantos como usted, no, a mí muchas gracias por la invitación. No, pues es una oportunidad saber cómo, qué vamos a seguir haciendo por nuestra capital. ¿Usted dónde nació? Yo nací en Bogotá, en la clínica Palermo, que queda en Teusaquillo, que es una clínica muy tradicional de monjas. Mi familia es bogotana, por ambos lados. He estado viviendo en Bogotá prácticamente toda la vida, exceptuando los años que estuve estudiando fuera del país. Y soy bogotano. ¿Qué estudió? Yo estudié primero economía en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Ahí empecé un posgrado en desarrollo económico. Después terminé en Holanda, planeación urbana y regional. Y después estuve en la Universidad de Harvard haciendo relaciones internacionales. O sea, que bien preparado sí está. No va a tener disculpas, ¿no? No, no. Y su abuelo fue el famoso cronista de La Sabana, que es tenido como el gran cronista colombiano. Mi abuelo se llamaba Tomás Rueda Vargas, que fue un gran escritor sobre los temas de La Sabana y de Bogotá, y sobre temas de historia. ¿Usted cree, Rafael, usted que es historiador y que ha escrito libros de historia, que hay algo que peculiarice al bogotano, algo que tengan distinto con el resto del país? Porque a veces siente uno que no hay como sentido de pertenencia y de querencia con Bogotá. Pues el sentido de pertenencia y de querencia se ha perdido. Pero no por bogotanos o no bogotanos. O sea, realmente el 40% de la gente que vive en Bogotá no nació en Bogotá, pero es tan bogotana como yo o como cualquiera que haya nacido aquí. Porque en Medellín el regionalismo sirve. Sí, pero es que la gente que viene a Bogotá viene por su propia decisión y se queda por su propia decisión. Y es la ciudad donde se va a desarrollar profesionalmente en términos de actividad económica, donde van a estudiar sus hijos, y son tan bogotanos como nosotros. Pero le hago una pregunta, ¿hay algún estudio donde se muestre si hay diferente comportamiento del bogotano puro o de los que emigramos a Bogotá? No, no lo conozco. No lo conozco, pero yo no he observado que haya diferencias de comportamiento. No lo he observado francamente. Y usted que ha sido ministro y que ha querido ser presidente de la República, ¿por qué quiere ser alcalde de Bogotá? ¿Por qué hace ese cambio? Pues le voy a contestar muy francamente, Noemí. Sí, yo he hecho política, pero he hecho política nacional. Es decir, lo mismo que usted, he estado en los temas nacionales, en los temas de gobierno, en los temas del Congreso, en los temas, digamos, nacionales. Que también es senador, ¿no? Y Bogotá, yo nunca había hecho política en Bogotá. O sea, yo no fui concejal, no fui edil, y nunca tuve... Pero para llegar al Congreso sí tuvo muchos votos acá. Sí, en Bogotá muchos votos, pero realmente yo no estaba metido en el tejemaneje de la política de Bogotá. El presidente Santos me designa alcalde encargado, reemplazando a Gustavo Petro, que fue destituido. Y le quedó gustando la palomita. No, es que, ¿sabe qué? Yo vi que se puede hacer mucho en la ciudad. Es decir, yo he estado en el gobierno nacional, en ministerios que tienen muchos recursos y que tienen mucho poder, que son defensa y trabajo. Y en Bogotá me parece que hay una gran posibilidad de hacer muchas cosas, y muchas cosas tomando decisiones. Pero usted dice que Bogotá no necesita tanto de un político como de un gerente. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene, que tiene Rafael Pardo como gerente, para garantizar a la gente que vive en Bogotá que la ciudad va a ser bien administrada? No, como gerente público. Es que es muy aburrido hablar de uno mismo, pero como gerente público. A mí me nombran de consejero de paz. Nadie creía en la paz. O sea, había fracasado todo lo que se había hecho. Y logro hacer, pues, por supuesto, bajo la dirección del presidente Barco, un proceso de paz. Y después, durante el de Gaviria, otros tres procesos de paz. Después, me designa ministro de defensa el presidente Gaviria. Y hay muchos temas, pues, que usted conoce. Ahí compartimos mucho, Noemí, pero temas que nadie pensaba que fuera posible. Por ejemplo, reformar la policía. Y la policía, hicimos una reforma en la policía, la hicimos la ley en tres meses, y la policía, que era una entidad tremendamente desprestigiada por muchos casos... Bueno, haciendo ahora como de volver a hacerle un revolcón a la policía, ¿no? Hicimos una reforma a la policía que fue muy importante. ¿Cree que necesita otra? Yo creo que se necesita gerencia en la policía. Gerencia. O sea, que se responda cada quien por lo que le corresponde. Que quien ejerza la alcaldía, le diga a la policía, bueno, dígame, ¿cuáles son los policías que hay en Bogotá? Estos. Bueno, entonces a estos policías los vamos a capacitar y les vamos a exigir. Una pregunta. Usted ha dicho que se ha dedicado mucho a los temas nacionales, pero los temas locales, pues, son tan importantes, tan necesarios. ¿Qué preparación tiene y está teniendo para llegar, no aprender, sino desde el primer día, coger la sartén por el mango? Bueno, desde que tomé la decisión de buscar la alcaldía de Bogotá, me he dedicado a estudiar con las personas que más conocen sobre los temas más críticos de Bogotá. Los temas de movilidad, los temas de seguridad, los temas de inequidad, los temas del ordenamiento urbano, de medio ambiente, que son temas tremendamente críticos en una ciudad que es mucho mejor en promedio, en promedios sociales que el resto del país. Pero es una ciudad muy inequitativa si salimos del promedio entre unas zonas de la ciudad y otras. Entonces yo me he dedicado a estudiar la ciudad y estudiarla con la gente que la ha estudiado a fondo. Y en eso, pues, yo estudié también desarrollo urbano, planeación urbana. O sea, no es un tema extraño, aunque lo tenía, digamos, durante muchos años. Y lo de las alianzas, que la gente dice, bueno, aquí va a haber como unos todos contra Petro, que lo culpan como de toda la historia y de todos los males, que es absurdo. Y otros que dicen, no, aquí no caben las alianzas. Por ejemplo, Peñalosa, Luna, ¿cuál otro? Están propiciando alianzas y lo están invitando a usted. ¿Usted por qué no ha querido entrar a esas alianzas? No, a ver, yo le cuento, no es que ya ha querido o no ha querido. Yo hablé con todo el mundo antes de tomar la decisión, diciéndoles, yo creo que Bogotá va a tener una muy amplia coalición ciudadana, no solo política, para que la ciudad pueda salir adelante, porque la ciudad está en una situación de pesimismo, de descrédito, de falta de confianza en la administración y en la propia ciudad muy grande. Eso solamente se puede hacer con una, digamos, una coalición mucho más allá de los partidos. Incluido la gente de Petro y de... No, hablé con los partidos de Unidad Nacional, les dije, mire, yo tengo esta idea, pero si ustedes tienen un candidato o candidata que les parezca mejor, pues yo simplemente no me meto en eso. Hablé con los exalcaldes, con casi todos los exalcaldes, o sea, no hablé con Samuel Moreno. O sea, que estaría dispuesto a hacer una alianza. Y con Clara tampoco, y les dije, si ustedes tienen un candidato, pues díganmelo y yo no me meto. Incluso con Peñalosa, con Peñalosa hablé y me dijo que no iba a ser candidato. Entonces yo tomo la decisión, empiezo a conformar ya una coalición y los partidos de Unidad Nacional empiezan a, digamos, a ver mi hoja de vida y a respaldarme. En ese momento aparece Peñalosa y dice, yo quiero ser candidato. Eso no es lo que me había dicho a mí 15 días antes. Entonces, claro, todo el mundo tiene el derecho a decir que quiere ser candidato, sobre todo Peñalosa, que fue muy buen alcalde. Y es considerado como uno de los más importantes alcaldes de la ciudad. Pero yo tengo un proceso en el cual ya hay dos partidos. O sea, que alianza usted no lo ve posible. No, yo sí creo posible. Yo sí creo posible alianza. ¿Con Petro? ¿Con el alcalde Petro? No, es que el alcalde no es sujeto de alianza porque él es el alcalde. Su gente. Él tiene un candidato. Tiene en estos momentos dos y va a sacar un candidato. Uno de los dos, o la señora María Mercedes Maldonado, o el señor Holman Morris. Entonces, él tiene candidato. Y como uno no puede partir de cero, porque aquí el adanismo es primera vez en la historia, lo mejor en la historia, cada uno pues arranca con ese cuento. ¿Usted de Lucho Garzón, de Samuel y de Petro, que han sido los últimos alcaldes, rescataría qué? No, sí, sí, claro. O sea, le digo, Lucho me parece que fue el primer alcalde que le puso, digamos, un sentido más humano a lo que era la administración de una ciudad. Que no era solamente infraestructura. Mocos fue muy importante en que hizo cambiar el comportamiento. Y Lucho dijo, hay que mirar a la gente más pobre. Y estableció la política de Bogotá sin hambre. Que fue una política muy importante, no solamente por el tema de los comedores, sino por la sensibilidad frente a los más pobres. ¿Y de Petro? De Petro, Petro tiene dos programas que son muy buenos, eso me parece. Uno que se llama 40x40, que es una forma de extender la jornada hacia jornada única, pero no en los mismos colegios, porque no cabe la gente. Los niños de la mañana no caben en el mismo colegio porque tienen que entrar los de por la tarde. Entonces les hacen un programa complementario de deporte, de cultura y de arte en establecimientos del distrito. Ese programa tiene más o menos 150 mil estudiantes. ¿Y qué otra cosa? Uno que se llama territorio saludable, que se llamaba antes, ese lo creó Lucho Garzón, médico al hogar. Que es un esquema de salud preventiva, donde van a las casas, llevan un registro, sobre todo de los niños. ¿Y qué no haría de lo que ellos han hecho? Uno por uno, pues lo de Samuel, yo no haría nada de lo que hizo Samuel. O sea, eso sí es claro, de Petro. Me parece que Petro sigue siendo un actor político de polémica política. Y él tiene esa metodología, así fue en el Congreso. La dialéctica. Y tiene la dialéctica, que es un esquema político, pues yo no lo tengo, pero hay gente que lo tiene, que es provocar para generar una reacción. Yo lo voy a decir algo. Entonces, yo tengo una teoría totalmente distinta. Yo creo que para ser un buen alcalde de la ciudad, no hay que polarizar la ciudad. Hay que tratar de resolver los problemas. Polarizando, no se resuelve el problema del Transmilenio. No se resuelve el problema del Bus. Y que cada uno de nosotros se sienta parte responsable de la transformación de la ciudad. Y que ponga de su lado, y que no se sienta que lo agreden, que lo ponen a escoger. Porque yo creo que para eso no es un alcalde. Una última pregunta, que ya nos dicen que tenemos que hacer una pausa para comerciales, y es el tema. Usted tiene algo en su haber muy importante. Ha pasado por el Congreso, por el Ejecutivo, por procesos muy complejos. Y yo nunca he oído nada que lo comprometa a usted con el tema de la corrupción. Que es muy bonito, puede mostrar una hoja de vida. Todo el mundo debe ser así. Eso es lo normal. Todo el mundo debe ser así. Claro, pero de todas maneras, luchar contra la corrupción que todos los días se asoma. En Colombia y en el mundo, es como lo que está legitimando la democracia. ¿Usted tiene programas claros contra la corrupción para evitar estos carruseles y estos horrores de los contratistas? Sí, lo primero es gerencia. Yo creo que gerencia es una palabra que enmarca muchas cosas, porque es también tener control. Es tener control y es exigir. Y el distrito es una organización muy grande, sobre la cual hay una serie de islas. Esas islas acaban generando unas ineficiencias tremendas, en términos de coordinación entre una secretaría y otra, entre un instituto y una secretaría. O sea, toda decisión del distrito es una decisión de varias entidades. Yo creo que eso hay que buscar, que haya unas líneas funcionales mucho más claras para poder ejecutar. Lo otro es que la polarización genera ineficiencia y genera corrupción. ¿Y la polarización por qué genera corrupción? ¿Por qué genera la polarización corrupción? Porque acaban justificándose unos relatos en los cuales, cuando se acusa de prácticas indebidas, fíjese, por ejemplo... Pero electoralmente, pero al mismo tiempo se cuida... El controlador de Bogotá, todos los días saca unas denuncias tremendamente, digamos, uno si la lee solo, fuera de contexto, dice, uy, esto es gravísimo. Sé que se perdieron no sé cuántos kits escolares en no sé dónde. La respuesta de la administración es, ah, no, eso es político porque él es opositor a nosotros. Entonces, digamos, el sistema de balances y de poder y contrapoder, o de balance y contrapeso... Porque la vigilancia de la oposición también es importante, ¿no? Es muy importante, es muy importante, pero si se politiza todo, pues acaba sin... O si se electoraliza, ¿no? Sí, sin ejercerse adecuadamente los controles. Bueno, vamos a hacer una pausa y le tengo ciudadanos que le pregunten lo que les duele para la segunda parte del programa. Muy bien. Bueno, hemos querido que vengan dos importantes mujeres a representar la ciudadanía, a preguntar lo que les duela, lo que les nazca con total libertad al candidato. A ver, presentemos, ¿cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Raquel Arevalo. ¿Y es madre? Soy madre de familia, abuela... ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Y nietos? Y nietos tres. Trabajé desde que salí de bachillerato en educación, 43 años, estoy pensionada. Y madre de familia en oficios varios. Eso, ahora, tiempo completo. ¿Y tú? Yo soy Lorena Pulido, soy estudiante de comunicación social y periodismo. Estoy a puertas de salir, a un año más o menos, de graduarme ya. O sea, con los dientes muy afilados como los periodistas, ¿no? Ahí vamos, sí, señora. Bueno, por la edad vamos a empezar dignidad y gobierno, ¿no? Porque eso de ser educadora, mamá y abuela. ¿Qué es lo que a usted más la mortifica de la Bogotá, pues, de tantos años? Pues, ¿cuánto tiempo ha habido acá? 45. 45 pasaditos. ¿Y le gusta vivir en Bogotá? Sí, sí, a pesar de todo, yo estoy contenta porque ahí hace uno sus raíces, es su hábitat. ¿Y cuál es el pesar de todo? ¿Qué le gustaría cambiar de la ciudad? A mí, es decir, estoy de acuerdo con el, en partecita con el doctor Pardo que dice que va a preocuparse por la movilidad y por la seguridad en especial. De todas maneras, me preocupan los otros temas que quedan pendientes, que son de suma importancia también, como la salud y la educación y el empleo y todo el resto. Todas nuestras situaciones difíciles de Bogotá. Pero hablando de movilidad, yo me quedo pensando tantos años que llevo aquí en Bogotá y siempre he sufrido de lo mismo, de problemas de transporte. Tanto que yo cuando venía, por ejemplo, por la autopista norte, yo decía, me provocaba salirme del bus y coger por encima de los buses, paso a paso, me rendía más. Y había la ilusión en un futuro de un transmilenio. Muchas veces me abajé yo de los buses a caminar hasta media hora para lograr salirme de un trancón. Entonces, las problemáticas de Bogotá, por donde se le miren, la cuestión de movilidad siempre han existido. Entonces, yo quisiera, doctor, preguntarle, ya que usted va a hacer énfasis en movilidad y seguridad, ¿qué es lo que usted, es decir, porque lo último que dijeron es el metro, la última solución? También se dice que eso, mejor dicho, los costos son altísimos. ¿Cuál es la pregunta que nos va aquí a enfocar? La pregunta es, si el doctor llega a ser elegido candidato, usted se va a lanzar a realizar el metro, ¿con qué plata? Perdón, con la plata de los contribuyentes que ya no damos para más, porque fíjese todas las movilizaciones en la calle porque no tenemos con qué pagar impuestos. Y si no es con nosotros, ¿qué otra opción hay? No, el metro sí, yo creo que hay que hacerlo con plata de la Nación, 60%, que es lo que ahora define el Plan de Desarrollo, y Bogotá, 40%. Es muy importante, pero no es de corto plazo. De corto plazo, lo que hay es que arreglar el sistema integrado de transporte, o sea, los buses azules que van desocupados y las busetas y los buses tradicionales que van llenos. Sacando buses y busetas, que eso está previsto, y poniendo más buses azules con rutas que conozca la gente, con tarjetas en el sitio donde la gente coge bus, y mejorando las estaciones de Transmilenio, podemos tener a corto plazo una mejor movilidad. A largo plazo, metro, a mediano plazo, hay que hacer más troncales de Transmilenio. Pues Transmilenio está saturado porque fue muy bueno, pero no se hicieron las ampliaciones en los últimos ocho años. ¿Usted cree que en cuánto tiempo, alcalde, mejoraría la movilidad de Bogotá? Yo creo que, digamos, si se arregla el SITP, se puede trabajar en otros temas. No, pero es que eso va a depender de la administración. Sí, no, por eso, de la administración, pero el SITP no tiene por qué tardarse. Mire, le digo, cuando yo estaba alcalde hace un año, que estuve un mes de alcalde, teníamos la estimación de que en cuatro meses podíamos ponerlo al 100%. No fue cuatro meses, llevamos un año. El alcalde Petro estos días dijo que en dos meses iba a ponerlo al 100%. Ojalá lo ponga él, ojalá lo ponga en 100%. Teniendo un transporte público decente, se puede empezar a racionalizar muchas cosas, entre otros el pico y placa, entre otros desestimular el uso del carro particular, estimular el uso de la bicicleta. Pero si no hay un transporte público decente y confiable, la gente no sabe a qué horas pasa un bus, no sabe si le venden tarjetas o no, pues tenemos la movilidad que tenemos. Entonces, ¿por dónde empezar? Por el SITP. A ver, nuestro estudiante. Doctor, yo tengo una pregunta justamente en esa línea del transporte público, el transporte masivo, y hay un factor muy importante en este momento, y es la proliferación, el aumento de las ventas ambulantes justo en las estaciones de Transmilenio. Eso también genera un problema de seguridad. Yo que soy usuaria frecuente también del sistema por ir de la universidad a diferentes también lugares. Entonces, ¿cómo sería su plan de desarrollo frente a esa problemática de las ventas ambulantes, que también sería como una generación de empleo, una ampliación del empleo también para estas personas? Las ventas ambulantes en el sistema de transporte no pueden estar, simplemente. O sea, hay que poner autoridad a que no permita ventas ambulantes en el sistema de transporte, porque el sistema de transporte es para transportarse. Ahora, con la venta ambulante ya en otros sitios, sí hay una serie de políticas que hacer. Políticas de reubicación, políticas de apoyo, políticas en que no afecten el comercio formal, pero que puedan tener una alternativa. Eso es posible, pero ventas ambulantes en Transmilenio, por ningún motivo. Y con los vendedores ambulantes, lo que hizo Pastrana cuando fue alcalde en Chapinero, o lo que hizo Peñalosa con todos los sitios, ¿usted se atrevería a tomar medidas? Lo que hizo Mocos, lo que hizo el alcalde de Quito, que vino aquí hace un par de meses, dijo, en Quito sacamos los vendedores ambulantes del centro y los pusimos en unos centros comerciales, y ellos quedaron con mejores condiciones de vida, y el espacio público quedó para todo el público y no invadido por vendedores ambulantes. ¿Y cuánto tiempo cree usted que recuperaría el espacio público, dándole solución? No, yo creo que eso tarda por lo menos dos años en organizarse, porque eso tiene ciclos, el comercio tiene ciclos, en diciembre todos vemos que... Pero los de las estaciones de Transmilenio, sí, de inmediata. ¿Qué más preguntas les quieren hacer ustedes? Bueno, el otro puntico de que el doctor hablaba cuando fue elegido candidato por su partido, era la seguridad. Sí. Entonces, pues es lo mismo que yo digo de la movilidad, la inseguridad ha sido a través de los años, una cosa de lo más débil de la ciudad, y de muchas ciudades, y del mundo. Sí. Entonces, toda la vida nos han robado, ahora roban celulares porque existen. Entonces yo digo, ¿qué opción, qué estrategia como para evitar, como para amainar, disminuir, esa situación que se está volviendo crónica en la ciudad, y que yo digo aquí, que no es culpa del alcalde de turno, sino que eso se viene sucediendo, de pronto con otras raíces? Sí, pero uno no puede aceptar que eso siga ocurriendo. No, no se puede aceptar. Lo más alto es el delito, en lo cual intervienen la policía y la fiscalía. Hoy no las coordina la alcaldía, la alcaldía tiene muy poca relación con la policía, y muy poca con la fiscalía, y tienen que estar coordinadas, y yo sé cómo hacerlo. Lo segundo es los comportamientos que no son delito, pero sí son comportamientos que afectan la convivencia, que son contravenciones, ¿cierto? Inspecciones de policía mucho más fuertes, y multas o sanciones administrativas que sean más fuertes. Es que eso funciona. Mire, Noemí, Raquel y Lorena, lo que el Congreso hizo elevando las multas por conducir con alcohol, bajaron las muertes en accidentes de tránsito, drásticamente. O sea, usted no le tiene miedo a la autoridad. Y eso no fue meter a la gente presa, sino cobrarle una multa muy grande para que la gente se disuada. Entonces, yo creo que las contravenciones y sanciones administrativas... Explíquenle a la gente qué es una contravención. Una contravención no es un delito, no lo meten preso, pero le toca pagar una multa, o le toca hacer alguna acción. Es una conducta indebida que no se califica. Una conducta indebida que no es una conducta socialmente aceptada. Colarse en Transmilenio. Entonces, hay gente que dice, bueno, hay que meter los presos. No, hay que cobrar multas por eso, poner sanciones, hacer también pedagogía. Y en la base de toda la pirámide es lo que Mocos llamaba cultura ciudadana, y es que la gente respete las normas y entienda que es lo mejor. Una pausa y Lorena le hace la última pregunta al candidato. A ver, ¿por quién se deciden a votar? Que es una decisión demasiado trascendental e importante para la vida de todos los días de los que estamos en Bogotá. Lorena, saque la garra que tienen los periodistas para preguntarle al candidato. A ver, bueno, doctor, hay una de las situaciones que más como que le afectan o le preocupan más bien a los jóvenes, que también son los que han ampliado un poco más ese espectro de ir a las urnas, que son ahora los jóvenes, sobre todo en la ciudad. Y es que hay candidatos que primero se lanzaron a la presidencia y luego vienen ahora hacia la alcaldía. Entonces, ¿cómo manejar un poco esos gobiernos que se piensan a nivel macro y cómo pensar, cómo desde su plan de gobierno para la ciudad, para Bogotá, lo está imaginando, lo está pensando? ¿Sabes que Lorena me decía ahora, mientras la ponían bonita, que si era un premio de consolación lo que buscaban varios candidatos a la alcaldía cuando...? No, pues es un premio, claro, por supuesto que es un premio, en una carrera pública es un premio y es un premio muy, muy importante, no de consolación, sino de satisfacción. Pero, ¿cómo se siente mejor? ¿En la campaña de la presidencia o en la campaña de la alcaldía? Son campañas muy distintas, porque en la campaña de la alcaldía, y eso que todavía no está en el momento más intenso, la cercanía de uno a uno es fundamental. O sea, estar en la calle, hablar, ir a la tienda, ir al café, mirar qué piensa la gente, oír las críticas, porque básicamente uno tiene que oír a la gente, es mucho más cercano. O sea, tipo Álvaro Uribe, tipo Álvaro Uribe, como gobernado acerca de... Claro, en la campaña de la presidencia, pues hay que hacer eso, pero no lo puede hacer en todo el país por la geografía, pero entonces tiene que acudir mucho más a los medios y mucho más a, digamos, a todo el sistema de periodismo, etc. En una campaña de ciudad, aunque Bogotá es un país, pues es la cuarta parte de Colombia, Colombia, pues el contacto personal, el recorrido, la caminada, el café, la esquina, y ojalá pudieron conocer la mayor parte de los barrios, que es imposible conocerlos, que esta ciudad es muy grande, pero conocer la gente, qué piensa la gente, es fundamental en una campaña. Pero usted no utilizaría, porque la pregunta de Lorena es un poco, interpreto yo por ese lado, como una plataforma de lanzamiento a la alcaldía para volverse a presentar a la presidencia, o usted está realizado con ser alcalde de Bogotá? No, primero tengo que ganar la elección de la alcaldía, o sea, eso es lo fundamental, tengo que hacer una alcaldía muy buena, digamos, en función de las propuestas que estoy haciendo, y pues yo no tengo, digamos, ningún pensamiento de usar la alcaldía como trampolín, yo creo que los que hacen eso les va muy mal en lo que hacen, y yo he tenido muchos cargos públicos y siempre pienso y me concentro en lo que estoy haciendo, no en lo que voy a seguir haciendo. ¿Ustedes quedaron contentas o quieren preguntarle algo más con las respuestas o quieren seguirle preguntando? Yo quiero preguntarle otra cosita, yo lo conocí, yo decía, me fijé en usted como gobernante, como político, en el mes que estuvo frente a la alcaldía cuando Gustavo Petro salió, por las circunstancias que ya todos sabemos. Usted informó, nos dijo doctor, por la televisión, que los programas de Petro eran muy interesantes y muy importantes. ¿Cuál de esos programas de salud, uno, y de educación que usted quisiera, si fuera elegido alcalde, continuaría, le daría prioridad? De salud, el de salud en el hogar, que es salud preventiva en las casas, con visitas periódicas en las zonas más pobres de la ciudad, se llama territorio saludable. En educación, el que se llama 40 por 40, que es un intento de volver la jornada, una jornada única y no una doble jornada. No alcanza para todos los colegios, pero hay un número muy importante de niños, tal vez un 10 o 12 por ciento de niños de Bogotá que están en jornada 40 por 40. Pero tenemos que ir hacia la jornada única en toda la ciudad. Lorena, le vamos a tener que quedar debiendo a usted la posibilidad de repreguntarle, pero el tiempo en televisión es escasísimo y se nos acabó. Muchísimas gracias, candidato. De pronto nos toca volverlo a invitar, porque las preguntas son muchas y además quedamos con deudas con la ciudadanía para muchas respuestas, porque así se viven prioridades. Gracias, doctor. Hay muchos temas, ¿no? No, a mí muchas gracias. Bueno. Gracias, Noemí. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa. No, 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 no. No, no.